Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos en que te ves a que tú participas, participas, participas. El son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana. Son 106.5 Bien, señores, Manuel Cruz nos ha copiado la carta de renuncia en la que el señor Elías Cerulli evoca las razones de principio que lo llevaron a abandonar la fuerza del pueblo. Voy a llorar, maestro. El señor Elías Cerulli, ¿por qué el señor Elías Cerulli se va de la fuerza del pueblo? Bueno, porque no comulgo con esta campaña negativa por la que no estoy de acuerdo en continuar en ella. Terminamos como el partido siendo todo aquello que nos hizo salir del partido anterior. Ay, Dios mío. ¿De qué? Dejamos de ser la esperanza para volver a ser lo mismo. Pero me parece... No puedo seguir aquí. Pero me parece muy auténtico eso. Ante todas esas cuestiones de principio. Ay, me parece muy auténtico eso. Que los principios siempre han caracterizado la vida de Elías Cerulli. ¿Ustedes sabían eso? Sí, es cierto. Me parece muy auténtico eso. Todos sus pasos han estado motivados por razones de principio. Y de la esposa también. Entonces, esas razones de principio llevan al señor Cerulli. Bueno, esos principios llevan a esos finales. Por favor, por favor, no. Pero esos principios llevan a esos finales. Pero me parece muy auténtico eso. Me parece muy auténtico. Adelante, Virgilio. Hablando la gente se entiende. Hablando que uno se entiende. Y saluda a Celina antes de nada. Mi amiga Celina Méndez se merece ser diputada por la circunstancia número uno del Distrito Nacional. Gracias. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan en este Sol de la Mañana del Sol 106.5. Mándale a José las razones de principio de Lidia. Que es la catedral de la opinión de la República. Evoca las razones de principio por las que se puede. Pero me parecen bien esas razones de principio. Me parecen bien. Me parecen bien. Por lo menos son de principio. Él no comulga con campaña negativa. No, no, no. Muy bien, Elías. Es un hombre de mucho principio. No comulgue con esta sucedad. Elías es un hombre de mucho principio. Con estas rastrerías. Miren, señor. Rastrero es él. Tienen que guardar las energías. No, no. Poniendo las rastrerías de campaña sucia. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero eso lo dijo usted. No, no. No, no. Lo dije yo. Lo dije yo. Yo no. Y yo lo repardé. No, yo no. Tienen que guardar las energías. Usted fue que dijo rastrero. No, yo dije esto y lo que se ha convertido la campaña sucia que yo le denomine una campaña rastrera. Así es que yo creo. Bueno. Bien. Miren, yo voy a hacer esto en cinco minutos, espero, porque Celina está aquí y yo quiero interactuar con Celina Méndez, mi buena amiga. Miren, realmente, realmente, esto, uno debiera dejar que la bola ruede, porque la verdad es que, la verdad es que esto está, esto está definido y yo no quiero entrar en algunas cosas de estas cosas que están pasando últimamente. Miren, yo voy a poner esto que se refería al presidente ayer en la semanal, cuando hablaba de esto de la campaña política y de la campaña sucia, y el presidente dijo estas palabras que yo voy a poner a continuación. Yoba. Yoba está ahí. Ah, ok. Bueno, pues ponlo Yoba, por favor. Vamos a escuchar todavía, en estos cinco días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades. Algo tan obvio, ¿por qué? Bueno, parece que no tenemos, parece que no tenemos. Bueno, el presidente dijo que usted puede perder unas elecciones, lo que no puede perder es su dignidad. Y yo creo eso, yo creo eso para muchos actores políticos que en este proceso, en la desesperación de este proceso, están perdiendo hasta su dignidad, su decoro, y hasta su propia formación de lo que es la cosa política. No, pero no te expreses así del día de orgullo, ¿no? Me da, me da, me da mucha pena, eso lo dijiste tú. Me da, me da mucha pena, me da mucha pena esto que está sucediendo. Y veremos cosas, veremos cosas peores, dice el Evangelio de San Juan, y vendrán cosas peores, dice el Evangelio de San Juan, ante esta desesperación colectiva de la oposición, que no encuentras que otra cosa inventar, ya estoy utilizando inteligencia artificial para reproducir voces, mandarlas por grupos, todos estos asuntos ya que no... Cosas que ustedes hicieron en el pasado, ¿verdad? Que no cabe, la inteligencia artificial tiene menos de dos años. No, no, pero cosas de reproducir, reproducir cosas que ustedes hicieron en el pasado. Pero cálmate, cálmate en allí, tómate el té de Tilo, tómate el té de Tilo, úntate vole-golpes. No, yo estoy tranquilo. El que no está tranquilo eres tú, y si pasa... Pero mira mi tranquilidad, mira mi tranquilidad, y mi felicidad. No, no, tu felicidad. Yo no te veo feliz. No, mi tranquilidad, yo estoy muy feliz. Yo te veo preocupado. De hecho, soy tan feliz que hasta en el apellido lo llevo, tranquilo en allí. Yo te veo preocupado. No estoy en mi comentario. Mira, el presidente ayer, expresidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana, y para mí el estratega político posiblemente más interesante que tiene la política en los últimos años. Dijo lo siguiente, en su batalla por el segundo lugar y por la prevalencia política que yo tengo diciendo, más de un año, más de un año, que Danilo lo que le interesa es la preservación de su partido político y su estructura política. Dijo dos cosas importantes. Si el video no está listo, me lo avisan, porque yo mandé a poner dos videos en el audio y los videos de Danilo Medina, que esos sí no son falsos, como lo que están poniendo de los otros. Que dice lo siguiente, Danilo. El PLD debe quedar en segundo lugar o en primero. Él sabe que el primero es imposible. En segundo lugar. ¿Cómo se obtiene el segundo lugar? Dándole ganancia de causa a sus compañeros de la alianza rara. Dándole votos a sus compañeros de la alianza rara. O haciendo una juzgada estratégica política para que sus diputados, sus senadores, saquen más votos. Y a través de jurisprudencia, que ya hay, pueda conseguir el segundo lugar. Esa es la estrategia de Danilo Medina. Y la estrategia de Danilo Medina no es de matar a uno, es de matarlo a los dos. Y yo digo que puede ser que los mate a los tres. Porque él dice lo siguiente. ¿Por qué yo digo eso? Oigan, si él está expresándose de forma clara, cuando él dice el partido que quede en tercer lugar, se va a extinguir. Danilo Medina dijo eso ayer. No lo dijo hace un mes, hace siete años. Lo dijo ayer. El partido que quede en tercer lugar se va a extinguir. ¿Estás seguro que fue ayer? ¿Estás seguro que fue ayer? Fue en la semana, el fin de semana. Porque él había dicho eso. Sí, pero lo volvió a decir. Pero eso no tiene ningún sentido. Pero el partido que quede en tercer lugar se va a extinguir. Y lo que dijo que el PL debe quedar en segundo lugar porque el que quede en tercer lugar se va a extinguir. al decir eso Danilo Medina, Danilo Medina realmente apoya a los candidatos que están en la alianza rescate RD o es su competencia. Como él mismo definió. Un momentito. Usted tenía su tiempo ahorita. Un momentito. Y aquí le cuentan los votos al PLD. Señor, pero espérese que yo no estoy en gritar hoy. No, por Dios. Quedan tres días para esto. Es que tú estás equivocado. Pero quedan tres días para que esto se consolida. Tienes un enfoque equivocado. Pero está bien, pero es mi enfoque. Si tú tienes el tuyo, tú lo expones tu tiempo. Si no, tú lo tienes equivocado. Me están haciendo tomarme más tiempo que el que dije porque me interrumpen en mi comentario. La desesperación interrumpe en el comentario. Adelante, adelante. Gracias. Hubo una falla terna. Gracias. No se colocó el video porque hay una falla terna. Gracias desesperación Chahede. Mira. No, Nayib Chahede. Nayib Chahede, desesperación. Mira. Desespérase en la tarjeta que ustedes crearon. Entonces, en ese proceso de desesperación, que el expresidente y estratega político Danilo Medina define como alianza rara y dice que los votos, que los votos del PLD son los que tienen que tener el segundo lugar. La única forma de Danilo Medina obtener el segundo lugar, según las encuestas, es haciendo una estrategia política que incluye, que incluye la plaza más importante de este país, que es el Distrito Nacional. Por eso yo he dicho y repito que Danilo Medina no apoya, ni va a apoyar, porque si apoya a la fuerza del pueblo, el que lidera la boleta, la fuerza del pueblo, la capital, la plaza número uno del país en cuanto a votos. Un momentito, eso es mi análisis, pero si ustedes tienen otro análisis, haganlo. Pero yo escuché el análisis tuyo, pero es mi opinión política. Pero ustedes tienen una opinión política favorable, yo tengo una opinión. Información. Esto respecto al lenguaje de los hechos de Danilo Medina, tú le tienes que dejar analizar eso. Déjame hacerte una pregunta. Si no, yo lo hago mañana. No, pero hacerte una pregunta. Adelante, Maí. Como es tu información, porque es información. No, mi opinión. Pero también información. Sí. Entonces, los votos, los votos del PLD en la capital, ¿dónde se cuentan? Lo de la fuerza del pueblo. ¿Quién lidera eso? No importa. ¿Quién lidera la vía? No importa. Votos se les van a ganar a su voto, hermano, lo que te estamos diciendo. Pero bueno, el PLD tiene que salir a votar en la capital y tiene que salir a buscar y si la alianza... Para poder contar sus votos. Perfecto. Si no vota en la capital, va a tener menos votos que la fuerza del pueblo. Piensen en lo que... Piensen en lo que dice Danilo Medina. Piensen en lo que dice Danilo Medina. Díselo a un delegado electoral de Cristo Rey. Si me permiten, voy a terminar y voy a hacer un análisis más profundo. Piensen en lo que dice Danilo Medina. Piensen en lo que habla de la preservación de su partido. En lo que habla Danilo Medina. De lo que tiene que ver con el cual va a obtener mayor cantidad de votos. Y el que no lo tenga ni quede en segundo lugar. Porque él sabe que es el segundo lugar. La batalla por el segundo lugar. El que no... El que no quede en segundo lugar se va a extinguir. Para él quedar en segundo lugar, Virgilio, hermano... Él tiene que salir a votar masivamente en la capital. Si no, no quede en segundo lugar. No se preocupe. Eso le interesa a Danilo, no al dirigente.